Por favor, una vez más, el presidente López Obrador menciona a la muy cuestionable, muy cuestionado, vale la redundancia, fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarra. Pone sobre la mesa una cantidad exorbitante de circunstancias muy adversas en Guanajuato, desde la violencia hasta la corrupción absoluta, al hablar precisamente del poder judicial, el poder judicial. Y de ahí se va a hablar primero de Fox, de cómo es que este fin de semana compartió otra imagen falsa de una cuenta falsa del pseudo periodista Carlos Lorete Mola y habla de cómo es que pues tiene un muy mal papel el fiscal del estado de Guanajuato, Carlos Amarripa, con sus más de 15 años en el cargo. Aquí precisamente Arnoldo Cuellar, junto con otros periodistas de Guanajuato, nos han exhibido las cochinadas de ese fiscal. Y por cierto, le mandamos muchos saludos a Arnoldo, a lo mejor lo tenemos apretado, a lo mejor ya sabe que él es amigo de este espacio. Pero tanto él como activistas, abogados de Guanajuato que hemos entrevistado aquí en Sin Censura, nos han comentado que la persona detrás del poder, quien verdaderamente está detrás del poder en Guanajuato es este señor, Carlos Amarripa. Según Arnoldo, hoy en la mañanera acumuló ya una masa de poder inédita sin que nadie de la sociedad civil o los medios de comunicación cuestionen. El presidente asegura que los magistrados gozan de periodos de ejercicio público de más de nueve años con posibilidad de reelección por orden de los gobernadores, pero que se revisará la legislación para que haya rendición de cuentas. Y también cuestionó que este fiscal lleve tanto tiempo en el puesto sin resultados. En otros momentos de la mañanera, en otros años, el presidente ha dicho que si este cuente trabajara para la iniciativa privada ya no hubieran corrido, porque nunca ha dado resultados. Hasta mostró hoy el presidente la cifra de homicidios. Efectivamente, pues, resultados no han dado, pero deje usted eso, ¿no? Se le acusan una cantidad impresionante de irregularidades. Deje usted que no ha de resultados, ¿no? Y de hecho, al plantear la situación de violencia que se vive en Guanajuato, el presidente López Obrador comenta que cuando Julio Scherer Ibarra todavía era el asesor jurídico de la presidencia, le dijo que le había marcado el fiscal Samarripa para plantearle que el gobernador Diego Sinoa Rodríguez le reveló todo lo que habían platicado supuestamente en un encuentro en el que el presidente le había sugerido que lo mandara a chiflar al monte, que lo mandara a la chingada, pues, ¿no? Que lo corrieron por no tener ningún tipo de, pues, de éxito, de resultado, ¿no? En cuanto a lo que se le exigía. Y fue el mismo fiscal el que le llama a Scherer Ibarra para decirle, a ver, ya me dijo el gobernador que me dijiste esto y no me va a correr, fíjate, ¿no? No me voy, fíjate, ¿no? Así, qué grueso, pues, así de poderoso es el tipo que el gobernador le tenga que rendir cuentas. Fíjese, patrón, que hablé con el presidente y algo no lo quiere aquí. Ah, sí, permíteme, te voy a marcar. Así de poderoso Samarripa en Guanajuato. Qué miedo, qué miedo. Pero bueno, ya está esta circunstancia. Para cerrar, mire, seguimos en este clip, vamos a continuar este clip, pero me llamó mucho la atención que el presidente aseguró que está muy contento por los resultados en Argentina. Ahorita lo vamos a platicar. Se van a la segunda vuelta en Argentina porque Milley no obtiene los votos necesarios. Se va a la siguiente vuelta con otro señor. No me acuerdo de su nombre, pero pues por el momento se la Pérez Prado, Milley, ¿no? Que se irá a Celá Carlos Gardel, pero no concuerda con el planteamiento aquí, ¿no? Celá Pérez Prado, este infame sujeto. Uy, que está. Mira nomás, que parece un payaso, ¿no? O sea, se disfraza y es como Xochitl Galvez, pero más malvado, ¿no? Haga de cuenta, es un Xochitl Galvez. Yo no entiendo, ¿eh? Cómo es que los fachos de la ultraderecha creen que con este tipo de espectáculos la gente dice, ah, no mames, sí, güey, voy a votar por ti porque eres bien ridículo. El presidente incluso dice que hay alguien en el Vaticano que va a estar muy feliz de que no haya quedado como presidente. Pues no sé, ¿no? Se refiere al Papa Francisco porque este hijo de la chingada hizo una serie de planteamientos muy feos, ¿no? Sobre el Papa Francisco y la persecución que él quiere que enfrente y no sé qué, ¿no? Mi ley es un loquito. Masa, me dice Iliana Medina Casillas. Gracias a la queridísima Iliana Medina Casillas. Masa es el otro candidato. Mi programa activos me dice que mi ley se parece al Pirurris. ¿Así es, fíjate? Sí, cierto. Se parece a Luis de Álvaro Pirurris. Sí, cierto. Sí, cierto. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Muy interesante esta circunstancia. No sé si ya tenga por ahí doña Ceci los links para que nos los pueda ir compartiendo en nuestros chats porque estamos por enlazarnos a nuestra segunda edición de Sin Censura. Acuérdense que aquí Sin Censura cortamos en unos momentos para poder enlazarnos a una siguiente transmisión. Recuerde también que mi queridísimo Vicente Serrano está en Monterrey, Nuevo León y hasta ahí nos estaremos comunicando, contactando, enlazando en unos momentos más. Ahí se los ha ponido doña Ceci. Mire, vaya a nuestros chats acá. Exactamente acá. Acá están nuestros chats en YouTube, en Twitter. Aquí, aquí, aquí le estamos picando. Dele clic con su mouse, dele con el dedo, si no está viendo desde un teléfono, una tableta y véanos por favor ahí, véanos en estos momentos en la siguiente transmisión de Sin Censura. Acuérdense, ya vamos para allá. Nosotros regresamos en caliente.